Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Tengo otro video. En este video voy a tratar cómo evitar el rechazo y la friendzone, si sería la zona de amigo. Es una gran desilusión tanto para hombres como para mujeres cuando una potencial pareja en una cita habla, piensa y actúa en formas que comunican que pone un valor más alto hacia la otra persona al buscar su aprobación en vez de ser congruente y real como la persona que es. Los hombres que no se valoran a sí mismos creen irróneamente que van a ganar el cariño, la atención y el amor de la otra persona. Creen que la denigración, la humillación y el sentirse inferiores los hará valiosos a los ojos de esa mujer, pero muy dentro de ellos lo que buscan es una autovalidación en aprobación de los demás, en este caso de la chica. Para que los demás te respeten y quieran, primero debes quererte a ti mismo, lo suficiente como para alejarte de personas que son groseras y respetuosas o poco agradecidas, que intentan intimidarte para comprometer tus valores y dignidad para que te conviertas en ese tonto último que ellas desean. De esta manera es la forma más rápida que te rechacen, pierdas el respeto y que te coloquen en la zona de amigo, automáticamente vertiendo el amor y el cariño que buscas en ella. Esto es verdad. En la vida hay gente muy mala, hay gente que va a querer aprovecharse de ti, en especial mujeres. No digo que las mujeres sean malas. Hay muchas mujeres muy buenas y excelentes mujeres. La historia está llena de ellas, pero hay muchas mujeres que van a tratar de aprovecharse del hombre. Y los hombres que no se tienen respeto a sí mismos y que no ponen límites hacia el comportamiento de otras personas hacia ellos, van a conseguir que esas mujeres se aprovechen de ellos. Recuerda que nadie hará algo que tú no se lo permitas. El irrespeto y que te vean la cara es porque tú se lo permites. Evitar el rechazo es algo inevitable en la vida. Habrá personas y gente que no les vas a caer bien y te van a rechazar. Esas te van a odiar. Igual, mujeres, no le puedes gustar a todas las mujeres del mundo. Habrá un número muy reducido de mujeres a quienes les vas a caer bien, pero la gran mayoría no. Pero para eso tú tienes que aprender a distinguir el lenguaje corporal de las personas que quieren que te acerques a ellas y quieren que estés en su vida frente a otras personas que no quieren. Quieren simplemente que te vayas y alejes de ellas. Pero para esto tienes que crear valor en tu vida. Las mujeres son hipergámicas. ¿Qué significa hipergámicas? Que siempre van a querer casarse o tener una relación o una pareja con un hombre que es mucho mejor que ellas en todo aspecto. Económico, social, psicológico, físico. Hay un estudio que dice que el 80% de las mujeres busca ese 10 o 15% de hombres y el 80% de hombres que quedan o ese 85% de hombres que quedan simplemente se les es muy difícil conseguir pareja. Imagínense la cantidad de mujeres que tienen atrás de ellos las personas famosas o los hombres de éxito. En cambio, un hombre que no ha conseguido nada en su vida, le va a ser muy difícil conseguir una mujer. Muchas de las veces estos hombres son invisibles o pasan desapercibidos en el mundo femenino, razón por la cual muchos de ellos buscan hacer daño a las mujeres. Es muy difícil entenderlos, pero al mismo tiempo, uno como hombre no nace con valor. Una mujer que nació bella y a los 18 o 20 años es bella y tiene un buen cuerpo y se cuida, prácticamente tiene el mismo valor que un hombre de 50 años que es multimillonario. Así de simple. Así funciona la seducción y el apareamiento en el mundo animal, en este caso porque nosotros los humanos somos parte de ese mundo animal, aunque no lo queramos conocer, somos parte. La belleza en una mujer es como una commodity, como decir, como un valor en sí mismo. En cambio, uno como hombre tiene que crear valor. Un hombre, así sea guapo, no nace con valor. Por favor, suscríbanse a mi canal que les traeré más videos. Y recuerden que como hombre no tienes valor solo por el hecho de haber nacido y así seas guapo, pero al mismo tiempo tienes la posibilidad de crear ese valor. En cambio, una mujer, casi todo el valor de ella está en la belleza, en cuestiones de enamoramiento y seducción estoy hablando, no en otras cuestiones. Y muchas de estas mujeres que son bellas y hermosas y modelos a los 20 hasta los 25, 28 años máximo, a los 30 se sienten muy mal. Y es difícil entenderlas cuando uno como hombre puede entender que puede crear valor. Es difícil, sí, mucho más fácil es haber nacido con buenos genes, bella de una familia bonita, pero al mismo tiempo la edad te cobra factura. Muchas gracias por todo. Suscríbete a mi canal, compártelo por favor. En la descripción están los detalles de cómo yo te puedo ayudar a tener mejores relaciones con las mujeres, con consultas por minutos o por una hora, abajo tienes los detalles. Déjame preguntas y comentarios en la parte de abajo, pasa por mi página de internet, que tengas un excelente día. Mira la descripción de mi video para otros detalles sobre las ayudas que te puedo proveer. Muchas gracias por haberme escuchado.